¡Suscríbete al canal! ¡Ah! De veras que yo siempre pierdo para que no te implore aquí ¿Cuál será el secreto? Salto normal Que si me dejo caer me pego, ¿no? ¡Ya, pégate! Aquí no Era así Corre, 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 corre ¡Wooow! ¡Uy! ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Creo que son cantantes programas, parece Son un poco extrañas con ese diseño amarillo Supongo que son cantantes programas Está jugándole a esto, tiene que jugar con el anillo No estoy seguro de que significa ese piso verde ¿Será que hay una gotera cerca? Que diablo No parece ser eso No sé, o no ha quedado el tercer recuerdo Toma Pium Pium Esto es Be well Pum 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 Aquí no hay nada En el bloque O sea, esa parte está para que uno baje y no encuentre nada Y después en la que viene Uno diga, ah, carne y nada de nuevo Tff Este está jugando de tunete Pum No se ve que me deje caer ahí No 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 Ok. Si me entran nueve peguer, te diga en el peguero, se me gaseó. Si me gustó. Ih, qué meruposo veo nea, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Tataratata, saltar Y ahora vas hacia abajo A ver si lo vas hacia abajo Toma la vida Ahí está, saltar Salt Y aquí me deja de caer con gracia Y ahora Solo deja de caer Ahora viene este Que me va a ser antero Yui Ah bueno, como vas a cantar Aí se honest No 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 ¡Suscríbete! 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 ay ah ester 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 pero no muévete 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 por favor no donde era que no tenia que correr en la que vio o el otro me parece que es la tercera ah no ahora viene esta en que me pegue la serpiente si o si si es que no lo hago bien la verdad es que tengo que saltar un momento si no lo debería muerto si no lo debería muerto no 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 supongo que voy a hacer un par de game hovers mas no 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 supongo que me me mata y así se sube la caja es con x y d Cómo hace esto Adelante, X Vamos a ver si voy a matar Cómo hace esto Cómo hace esto Cómo hace esto Supongo que tengo que ir a la izquierda A ver si salto largo de acá Y ahora Ay, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Ay, imagino que está viento hacer ruido 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 Para qué te ponen dos velas Ay, imagino que está viento hacer ruido Ay, imagino que tengo que quemar esto Ay, imagino que está viento hacer ruido 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 Ay, imagino que está haciendo ruido Ay, imagino que está en la presено el jefe voy a correr esto es puro ahora hizo solo no te has tirado tendría que pegarle con el culo bueno después de esto ahora voy a pegarle tendría que colgarme o sea balancearme hasta que se caiga a la otra me va a matar no no si es bueno oye por qué me voy a morir tanto en esta salta oh no 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 algo que está haciendo mal algún botón que yo no sepa no sorprendería para nada no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dejo armar el religio Salto, por favor Salto, por favor Salto, por favor No entiendo porque a veces las manos aparecen No sé Hay que jugarlo Con todo el juego No entiendo Voy a grabar la mano también Ya es súper fácil Lo está haciendo con esto En cualquier momento Ahora学lo Otra bir通 Otra 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 Ah, parece que es así, ¿no? Es con el B al lado, ya, no, bueno. Es la misma lógica. Cuando pienso que es una combinación de botón, no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puha! ¡Para! 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 Llegando a las dos horas del estereo. Baja, porfa. ¡Oh! ¡Oh! No sé qué pasó allá. Me voy a cortar la biología después. Solo él sabe. Con la consulta. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué novedad en bono? Será en jivo. Un segundo minuto. Voy a abrir la zona de los toros. ¡Yeah, güey! ¿Qué mea ahora? ¡Ah! ¿Todo bien? ¡Mucho! ¡Oh! 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 Estás listo. ¡Oh! Ok, aceptable. No tengo nada en contra de eso. Perfectamente valido. No tengo nada en contra de eso. No tengo nada en contra. No tengo nada en contra. No tengo nada en contra. No tengo nada en contra de eso. No tengo nada en contra de eso. merecemos que nos mandemos ya. Realmentehotsan estas trencas sortiendo listas de descansos. Cuando numberones son las tension re香ro, mis brazos están tan cansados todo esto será un sueño de Lester no sé si alguna vez el final quedó a ver Fonsoe yo creo que en esa parte tengo que devolverme cuando las rocas están cayendo y balancearme por la liana cosa que las rocas no me alcanzan cierto Fonsoe no 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 Apestoso. Hitless. Vamos. Seguro haciendo lo único. Vaya suerte un T.S. en este auto. Sí. Seguro. No tengo ninguno. Solo Lester. El improbable. No. 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 ¡No! ¡No! ¿No necesito serlo acá? ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No hay una cantidad de ploda en el... ¡No! Debería su arriba... ¡No! Vamos a llegar a los... A los manitos sin... ¡No! ¡No lo voy a abrir! ¿Qué será? ¿Aquí es donde tenía que ser esto? Vamos a buscar... ¿Subir atrás? Por eso... Sí... Ahora no necesito levantar el flor... Ahora sí... ¡No! 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 Me gusta el efecto del sonido cuando la boca cae o cuando tú le pegas al bolsero... ¡No! 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 No, 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 no. Ahora no, 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 no. Ahora debería ser un sol toro. No, 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 no. 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 No, 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 no. Mira al lado de las cajas, me suena el B. Bueno, es la X de este control. Bueno, es el mono, el mono, el mono. No, 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 no. Eh, le pegué 3, le pegué 3. ¿Viste eso? Quizás siempre se le pueda pegar 3. Ahí vamos a ver tu speedrun de tus trasparelas. A ver cómo lo matas. Ah, eso se le trabaja en los trasparelas. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Yeah baby, yeah. Ah, ah. Esta es tu video otra vez. Bueno, ahora tengo que hacer eso de devolverla cuando me bajen las cosas. ¿Qué te pegaste con eso? Este es un idiota Esto se tomará Lo entiendo, supongo que Ahora estoy unido y ahora lo tiro El rojo se va A ver si lo tomo, yo dejo el tema No sé qué hacer Oye, otra parte donde te matan gratuitamente Me voy a oscuro y me muero a otro tiro Está bien A ver este También me voy Es todo mi progreso para nada Al lado de ese azul ¿Cuál es? Ojalá es A ver Primero Desde la derecha Sería eso Vamos a anotar Veamos 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 Esto yo lo puedo hacer en un piso Y no me muero Y no me muero ¿Por qué? Si no tengo fuego No me muero 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 Eso que el juego me se está enseñando Introduciendo ¿Solo de mis motores? Los mas Se irá a acabar este zoom ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! 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 ¡No! Quizás es el último esta posible ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿No sabías que todo esto soi? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Oye pero esa de romper las piedras con alguna una que no la estuviste, ¿estás lo pejo? Pero... Oye, pero esa de romper las piedras con algo era que no la estuviste, ¿estás lo pejo? Para mí que para la próxima que llegue me voy a morir como tres veces Una la primera la puede pasar y después entra y digo ¿pero cómo me la pasa tan fácil? Ah, por otro lado está en ver el juego ¡Suscríbete al canal! Algo me dice que esa escena que acabo de ver es muy difícil, como que no voy a morir muchas veces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y y hola mi nombre es No tengo idea que hay que subir Doink No, no, no No, no Ojalá no hubieran las lianas que hay en ubicación En estas lianas tengo que No te mueras, no te mueras No te mueras, no te mueras No tienes que implorar ¡Suscríbete! ¡Nooo no, no! ¿Porque? No, 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 ¿porque? No, 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 ¿porque? ¿Porque el Esther? A ver si puedo darme una otra subjeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!